... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio de Televisor Mediterráneo que les ofrece la actualidad y el análisis de todo lo que sucede en la Iglesia en Valencia. Buenas tardes a todos. Una vez más, esta semana estamos aquí con ustedes para acompañarles durante 40 minutos. Y les recordamos que pueden seguirnos también a través de las redes sociales y seguirnos también y hacer sus comentarios a través de la etiqueta Encuentros TVM. Y hoy, María José, vamos a tener un programa además con un tema principal muy importante, como es siempre, el tema de la educación. Y vamos a analizarlo desde una perspectiva de la escuela católica, de la situación actual de la escuela católica en la diócesis de Valencia y la presencia que tiene también aquí entre nosotros. Y para ello nos hemos traído al Colegio Santiago Apóstol. Pero también en el programa de hoy queremos conocer un poco más el TeamSTAR, un innovador programa internacional de educación afectivo-sexual que ha sido presentado en Valencia este fin de semana por su fundadora, la ginecóloga Hanna Claus. Además, asistiremos también a la apertura de Coopera Mediterránea, la planta de reutilización de material textil que Cáritas ha puesto en marcha en Ribarroja del Turia. Y por último, estaremos también en el Congreso Internacional de Educación Católica para el Siglo XXI, organizado por la Universidad Católica San Vicente Mártir. Así es que, viendo estas imágenes con el cardenal en este congreso, queremos dar paso sin más ya, sin más preámbulos y les invitamos a que permanezcan con nosotros durante los 40 minutos. ¡Comenzamos! Bien, pues entramos ya en materia, hablándoles de educación y de escuela católica. Queremos hacerlo, además, en un momento particular, toda vez que la educación católica, los colegios diocesanos, religiosos, siguen teniendo una presencia muy importante entre nosotros, como siempre ha sido en el ámbito de la Iglesia, es una de las presencias públicas más importantes desde siempre de la Iglesia y en un momento en el que se escuchan voces que piden un modelo único de escuela, un modelo público que, de alguna manera, dejaría fuera a la escuela concertada y, por tanto, también a la escuela católica, o por lo menos la minimizaría mucho. Nosotros queremos analizar este punto y también queremos ver qué es lo que está ofreciendo en este momento actual la Iglesia en Valencia a efectos de educación, en la educación obligatoria. Y para ello, nosotros nos vamos a acercar, como si fuera un botón de muestra, a uno de los muchos colegios católicos que tenemos aquí en Valencia. En concreto, vamos a hablar del Colegio Santiago Apóstol, un colegio parroquial diocesano que está en el barrio valenciano de Marchalenes, un colegio que, además, como ahora van a ver ustedes mismos, pues hace un montón de actividades, una labor realmente importante y que, además, se encuentra de celebración. Y a través de esa mirada concreta del Colegio Santiago Apóstol, pues vamos a tratar de ver un poco cómo es esa escuela católica. Tenemos aquí, en el plató de encuentros, al equipo directivo del Colegio Santiago Apóstol. Por un lado, a Óscar García, que es el titular del Colegio Santiago Apóstol, también sacerdote cooperador de La Verdad, que es la congregación que gestiona este Colegio. Óscar, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación que nos habéis hecho. Y tenemos también a la que es la directora pedagógica de este mismo centro escolar, María Rosa Cholvi. María Rosa, buenas tardes también. Buenas tardes. Bienvenida. Y por hacer una primera aproximación a lo que es la realidad de la escuela católica, del Colegio Santiago Apóstol, estamos hablando de una escuela que tiene un valor añadido, en ese énfasis que siempre pone en lo que es la educación en valores, la educación integral de la persona en todas sus dimensiones, incluida la espiritual. ¿Cómo el titular del Colegio Santiago Apóstol definiría ese valor que tiene la escuela católica, concretada en este caso en el Colegio Santiago Apóstol? Sí, pues yo diría que la escuela católica no lo es tanto por lo que quizá aparece en los medios de comunicación como cosas sobresalientes como las nuevas tecnologías, el inglés, sino justamente en atender a la persona, al niño, como si fuera único, atenderle en su crecimiento. Nuestra escuela es una escuela pequeña, de una sola línea, y tenemos mucho tiempo y toda nuestra disponibilidad para acercarnos persona a persona, al alumno y ayudarle a crecer como necesita. María Rosa, decíamos que el Colegio Santiago Apóstol se encuentra a este curso, además de celebración, con muchos cambios ilusionantes, imagino, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el 50 aniversario de la parroquia asociada al colegio, una congregación nueva, la de los cooperadores de la verdad, que está rigiendo ya este colegio, un momento importante, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues ahora el 50 aniversario de la construcción del templo, porque el colegio como educación lleva ya muchísimo más tiempo, y bueno, pues también un poco el cambio de la dirección del centro, yo comencé la dirección el 1 de septiembre, o sea, este curso, y también la presencia de los padres cooperadores, que también, a su vez, comienzan la titularidad del centro, a la vez que yo cojo la dirección. Y instalaciones nuevas también. También está previsto que... Todo el estreno. Sí, está previsto que, bueno, tras la visita del señor arzobispo al centro, y también de don Esteban, pues, puesto que tenemos ahí los cimientos desde el 2010, que se quedaron paralizados por cuestiones económicas, pues, bueno, parece ser que ahora sí que se va a retomar y se va a construir el nuevo edificio. Pues, enseguida vamos a ver el colegio, tanto por fuera como por dentro, lo que se hace, la actividad que se hace interiormente dentro de este centro escolar, pero vamos también, para acabar de enmarcar este contexto actual en el que estamos a nivel de escuela católica, vamos a ver lo que nos ha contado el presidente de la Comisión Diocesana de Enseñanza del Arzobispado de Valencia, Rafael Cerda, al respecto, por ejemplo, del contexto sociopolítico actual en el que vive la escuela católica, la relación que tiene en este momento con la administración pública, habida cuenta sobre todo del cambio político que hemos tenido en la Comunidad Valenciana. Escuchamos a Rafael Cerda. Bueno, en estos momentos la situación de la escuela concertada, pues, prácticamente es la misma que todo el mundo de la educación. Hemos tenido un cambio, unos cambios políticos, hemos tenido unas administraciones nuevas, que están en estos momentos, pues, dentro del sistema, de la situación política, pues, esperando a ver de qué forma se clarifica todo. De momento, lo que podemos decir es que en las entrevistas que hemos tenido hay una preocupación por mantenerla, por cumplir las leyes vigentes y que todo está, por tanto, en la perspectiva en función de lo que va, de lo que salga. Sí que hay que decir que en estos momentos, pues, hay tendencias, hay grupos que, de alguna forma, sí que marcan o proclaman la necesidad de que la escuela sea pública, es decir, dirigida por las administraciones públicas y que todo eso le dé una misma unidad. Pero, por otra parte, nos encontramos con que los centros privados y privados concertados, sobre todo, pues, estamos teniendo una afluencia de solicitados de alumnos, pues, muy notable. En general, hay muchísimos colegios que se quedan todos los años con alumnos a los que no pueden admitir porque ya no caben. Entonces, esas son dos realidades, diríamos, una es la de la demanda y otra es la de las ideas, que, de alguna forma, tenemos que esperar pues que vayan confluyendo poco a poco para el bien de la sociedad. Hablaba Rafael Cerda del compromiso, de la chenilidad, de cumplimiento de la ley vigente, una ley que, hoy por hoy, desde luego, que garantiza la escuela concertada y, por tanto, la escuela católica también está refrendada, incluso en la propia Constitución, como también nos ha contado el propio Rafael. Vamos a escucharle también en sus palabras, como argumenta. La enseñanza concertada, o la enseñanza no estatal, está en todos los países libres, porque es uno de los derechos universales que tienen los padres. Elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos de acuerdo con sus planteamientos personales. Eso está en todas partes, ya digo, en todos los países libres. En cada uno se argumenta de una, o se organiza de una forma o de otra. En nuestro caso, tenemos la educación concertada, la educación privada concertada, que lo que facilita es que ese derecho de los padres llegue a todos, independientemente de cuáles sean sus situaciones económicas o su estrato social. Por lo cual, lo que se está con esto es facilitando a todos los ciudadanos de la nación ejercer un derecho. A partir de aquí, ya nos encontramos con que en cada situación y en cada momento se estructura de una forma diferente. En España, tenemos el artículo 27 de la Constitución, pero que a su vez, ese artículo 27 ya viene también expresado por tratados internacionales desde los derechos humanos hasta tratados de tipo europeo y de temas culturales. Como ven, por un lado, una aceptación muy amplia de la escuela católica en la sociedad, por otro lado, también esa Constitución, esos tratados internacionales que refrendan y que garantizan que se puede seguir ofreciendo este tipo de educación. Y en torno a esta cuestión y en medio de esta situación, ¿qué es lo que realmente aporta la escuela católica ahora mismo a nuestra sociedad? Esto es lo que nos ha contado también Rafael Cerda. Cuando ya hablamos de la educación concertada católica, nosotros nos planteamos y una de las cosas que nos preocupa siempre es ¿qué es lo que podemos aportar a la sociedad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aportar a nuestros alumnos? Porque no se trata de tener un nombre o de tener una historia, sino que se trata de hoy hacer nuestras aportaciones. ¿Nosotros qué aportamos a la sociedad? ¿Qué aportamos? En primer lugar, pues evidentemente, la educación. Pero, además, aportamos una educación que tiene un eje fundamental. Y ese eje fundamental es la persona de Jesucristo. Que yo creo que todos podemos estar de acuerdo que es un modelo de ciudadano, que es modelo de hombre y que además, en la medida en que conozcamos y que nos fuésemos aproximando cada vez más cada una de las personas y la sociedad a vivir el estilo de vida que nos propone, pues habrían mucho menos cosas de las que aparecen en las páginas de sucesos y que habrían muchísimas más páginas en los periódicos y en los noticiarios dedicados a las cosas felices. Y esto es, creo yo, fundamental. Porque, en definitiva, lo que se está ofreciendo no son solamente normas y estructuras de funcionamiento, sino que lo que se está ofreciendo es, desde ese eje fundamental que es Jesucristo, su vida, su modelo, lo que se está ofreciendo es una esperanza para los hombres, un sentido para su vida y desde ahí, por tanto, un salir al encuentro del otro. Ese es el marco general en el que nos estamos moviendo y en ese marco general interviene también el Colegio Santiago Apóstol del barrio valenciano de Marchalenes. Óscar, hablaba Rafael Cerdal, presidente de la Comisión Diosesana de Enseñanza, de que lo que aporta fundamentalmente la Escuela Católica es a la persona de Jesucristo. Así de claro lo ha dicho. Cómo los cooperadores de la verdad en esta nueva etapa del Colegio Santiago Apóstol están trasladando esta persona concreta de Jesucristo con todo lo que conlleva a estos alumnos del colegio. Pues mira, nosotros somos una comunidad de sacerdotes que están entregados a esta educación porque también somos educadores. Entonces, lo que aportamos es ser instrumentos colaboradores de Jesucristo que es buen pastor, que es maestro para aflorar en el niño, en el alumno, este hombre nuevo del Evangelio. lo que aportamos es maneras concretas de forma integral la fe y la cultura que aflore en su vida este germen del Evangelio que le ayude con un ambiente, con una cercanía con el educador, también trabajamos con la familia, la parroquia, el colegio, al unísono. Entonces, de alguna manera, pues es un lugar que es un lugar de encuentro con Jesucristo en sus presencias en la misma escuela y que como Nazaret, de alguna manera, el niño va creciendo en esta vida oculta, en edad, en gracia y en sabiduría. En el Colegio Santiago Apóstol, además, es un centro en el que tratáis con un alumnado en el que el 80% de este alumnado, María Rosa, son inmigrantes y proceden de familias inmigrantes. ¿Qué significa esto para el colegio? ¿Qué incidencia tiene en la organización del centro? Bueno, pues es cierto que tenemos, a ver, muchos son de procedencia de familia inmigrante, pero ya con nacionalidad española, porque sus padres ya llevan aquí un tiempo y esto, pues a ver, en el centro aporta la interculturalidad, pues aporta mucho para el resto de los compañeros también, pues el conocer costumbres diferentes, el estar con ellos, abre las puertas pues a muchas, muchos aspectos de conocimiento de los alumnos. Y después, pues bueno, respecto a la organización del centro, pues el apoyo a las familias, familias pues que muchas veces, claro, hay que tener en cuenta que se vienen y se dejan su arraigo familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces el apoyo a las familias, la dedicación a ellos, la atención a los niños, porque muchas veces necesitan también, pues sobre todo los adolescentes, muchas veces no entienden por qué están aquí, ¿no? Porque se les ha desarraigado de su entorno familiar, de sus amigos y a nivel organizativo, pues las clases, por ejemplo, pues de apoyos, muchas veces, de compensatorias que necesitan pues para ponerse al nivel académico de nuestro sistema español. En este punto sí que nos gustaría también, hemos estado en vuestro centro, hemos conocido también la opinión de la coordinadora de primaria de Gema Climent y en este punto, en este punto tan delicado y demás de vuestro alumnado sí que nos gustaría también que fuera ella la que nos explicara un poco cómo se lleva este tipo de educación. Se integran muy bien porque tenemos bastantes años de experiencia con una variedad de culturas dentro de nuestro alumnado y están acostumbrados a que hay niños de muchas nacionalidades en todas las aulas y la verdad es que no tienen ningún problema en adaptarse con el resto de niños españoles o de cualquier nacionalidad. Si tienen que ayudarse, pues bueno, da igual la nacionalidad que tengan, ellos se ayudan igual que ayudamos a las familias porque igual que mucha variedad cultural pues bueno, hay mucha problemática también familiar, hay familias pues muy de muy bajo nivel económico y de situaciones pues muy complicadas y entonces se les ayuda, se les asesora, se les acompaña en la medida de lo posible para que bueno, pues sobre todo los hijos pues vayan avanzando y vayan superando sus dificultades y luego las familias pues tratamos de ayudarles a que superen también esa situación complicada, ¿no? Pero este no es el único punto que queremos tratar, o sea, el Colegio Santiago Apóstol es mucho más y Oscar, atendiendo a esta naturaleza de escuela católica, ¿qué servicios añadidos a la docencia tiene, incorpora el centro? Sí, pues a ver, servicios añadidos, primero es un colegio diocesano, ¿no? Entonces, es un colegio vinculado a una parroquia donde también habitualmente pasan los fines de semana más de 400 personas por allí, ¿no? Además, también hay voluntarios que están apoyando tanto el comedor como aula de estudio gratuita en secundaria, además que vienen con muchas ganas y aprovechan mucho el tiempo, tres veces a la semana, también los sábados hay también un grupo de pastoral con tercero y cuarto, también con primero y segundo de la ESO tenemos un grupo de pastoral extraescolar, es decir, y hacemos convivencias, campamentos con ellos, que de alguna manera estamos acompañando su vida, ¿no? Porque no solo incidimos en la acción educativa en el colegio, sino también con las familias, donde muchas veces está el dolor de estos alumnos, porque muchas veces por lo que sea, están viviendo situaciones de dolor personal y de situaciones que le hacen necesitar una palabra de luz, de consuelo, de fuerza que les ayude a seguir adelante. Dentro de este tipo de educación añadida, de este tipo de nuevas clases, de clases añadidas y demás, también tenéis voluntariado, como bien nos explicabas, y dentro de este voluntariado también hemos querido estar en vuestro colegio, y hemos querido hablar con una de estas voluntarias, con Luz Velda, ella es una voluntaria que da clases extraescolares a niños que necesitan un poquito más de refuerzo. Si os parece bien, la escuchamos. Lo que yo hago es en el aula de estudio estoy con los niños de primero de la ESO, de primero y segundo, ayudándoles con sus deberes si tienen dudas o si quieren hablar de algo, sobre todo que estén a gusto, que puedan hacer deberes para no tener que hacerlos luego en casa porque si no, no los hacen. Son niños que en su casa no harían nada porque tienen muchos problemas cada niño tiene una historia muy difícil. Entonces, mola porque estás con ellos ayudándoles como si fuera su profesor. Entonces, es un profesor para cada niño, es lo que necesitan, lo tienen ahí. Entonces, yo estoy con cada niño con lo que necesiten. Hablar de su vida o cosas de clase o distraerse o estudiar que no entienden algo. Muchas veces son los padres los que dicen que necesitan un sitio donde estudiar porque en casa no van a estudiar. Entonces, como que les obligan a ir al aula de estudio. De hecho, si no vienen tenemos que llamar a casa y avisar a sus padres de que no han venido. Pero ellos saben que yo soy voluntaria y yo lo hago porque quiero ayudarles. Bueno, pues María Rosa, Óscar, qué maravilla que un colegio pueda contar con voluntarios, no solo personal, profesional, importantísimo, lógicamente también, pero también con voluntarios. ¿Cuántos jóvenes más o menos pueden estar colaborando con vosotros? Unos 30 porque hay diferentes aspectos de voluntariado. Entonces, hay, por la hora de estudio, otros los sábados, otros el comedor. Sí, y yo fíjate que quiero resaltar un aspecto muy importante que nos enseñan los voluntarios y de alguna manera también nuestra vida ahí, que es la gratuidad, que es un aspecto propio de la escuela católica, que es este amor gratuito. porque hay muchas veces y también los profesores no cuentan las horas que hacen, sino se entregan gratuitamente por amor al alumno. Es un signo propio del buen pastor, que se entrega gratuitamente y generosamente, sin medir. Bueno, creo que hasta el desayuno por las mañanas algunos alumnos se lo dais. Sí, por las mañanas tenemos desayuno solidario que le llamamos nosotros, que bueno, pues algunos de nuestros alumnos de infantil y primaria vienen a las ocho y media y desayunan en el cole. Y ahí el desayuno, pues los profesores somos los que nos encargamos de darles de desayunar a esos niños que vienen temprano o bien porque en casa no les dan de desayunar, algunos de ellos pobres a lo mejor es lo único que toman o bien porque a lo mejor las familias pues se tienen que ir a trabajar y los tienen que dejar antes y entonces desayunan en el centro. Estamos hablando, insistimos, de un colegio parroquial vinculado a una parroquia que se llama igual que el colegio Santiago Apóstol y que tiene 50 años que se están celebrando ahora estos días. ¿Se nota esa impronta parroquial? O sea, ¿cómo es la relación exactamente con la parroquia? Porque, bueno, pues otros colegios católicos tienen un departamento de pastoral, pero este además tiene un vínculo con una parroquia. ¿Eso en qué se nota? Pues yo te diría, estamos los cuatro sacerdotes entregados a la parroquia diariamente, el fin de semana. Esos mismos sacerdotes están en el colegio haciendo oratorio de niños, atendiendo a los jóvenes, estando en los recreos allí para ellos, atendiendo a familias constantemente, familias, o sea, las familias hay un trato muy frecuente, ¿no? Donde saben que el colegio tiene las puertas abiertas. De hecho, los alumnos, hay alumnos que dicen, el otro día me decía una, es que me paso todo el día aquí en el colegio, como diciendo, es que de alguna manera es mi segunda casa, mi segunda casa, ¿no? Se encuentran a gusto, ¿no? Están a gusto, sí. Luego vamos a escuchar unos padres que hablan muy bien del colegio, ¿eh? No los habéis visto, pero luego os los vamos a enseñar. Es curioso, como hay padres que han traído a los alumnos al colegio y al ofrecerle, por ejemplo, los sacramentos, el bautismo, pues nada, con mucha alegría y naturalidad lo han acogido y a las pocas semanas han bautizado a sus hijos. Me comentabas también, Óscar, que para desarrollar esta labor tan amplia que no solo es de lunes a viernes en el colegio, sino también actividades extraescolares, incluso el propio sábado, pues que tampoco vendría además, además de ese aporte de los voluntarios fundamental, muy importante, pues también vocaciones, vocaciones, ¿por qué no, no? A la vida consagrada en este caso, al sacerdocio. Hace poco celebramos el Domingo del Buen Pastor, esta jornada mundial de oración para las vocaciones. Es que es necesario, o sea, hace falta pastores para los pequeños, para llevarles esta misericordia del Padre. Y es una oración que nos pide el Señor, pide pocas cosas en el Evangelio y una de ellas es esta oración por las vocaciones. Hace falta, pues consagrados para esta nueva escuela, esta escuela del amor y de la entrega a los pequeños, y también, no solo consagrados también y sacerdotes, sino también, pues laicos que desde su experiencia, pues también entreguen su vida a esta misión. De hecho, nosotros tenemos también unos encuentros de nuevos evangelizadores en la escuela católica, que de alguna manera es como un énfasis de decir, esta misión es urgente. La Iglesia dice, es de emergencia, hay una emergencia educativa. Incluso algunos dicen alarma, ¿no? Hay una alarma educativa. Así es. Bueno, también estamos hablando todo el rato de que estáis celebrando los 50 años y estos 50 años dan para mucho. Unos 50 años tienen una historia de largo recorrido, desde su nacimiento de la parroquia, la formación como colegio y demás. En este punto, sí que me gustaría a lo mejor que María Rosa nos comentaras un poco brevemente la historia del colegio del Santiago Apóstol. ¿Cómo nace y cómo se ha ido desarrollando poco a poco? Bueno, pues, a ver, realmente lo que es la actividad educativa es no de 50 años, sino de hace bastante mucho más, más de 100 años. Empezó como unas pequeñas escuelas de la Ave María en una ermita que había, ¿vale? Bastante antes de la Riada y bueno, y ahí se inició una labor educativa para gente, pues, lo que eran las escuelas parroquiales, para gente socialmente muy desfavorecida, gente trabajadora. El barrio de Marchalenes era un barrio, pues, de las afueras de lo que era Valencia, ¿no? Aunque ahora se ha quedado prácticamente en el centro, pero bueno, pues, era un barrio donde la gente era trabajadora, gente, pues, eso, de un nivel económico muy bajo y así se empezó la actividad. Pues, bueno, yo que te puedo decir, yo te puedo decir que mi abuela fue directora del centro antes de la Riada, después, bueno, continuó mi madre, ahora yo, después de 18 años de alumna del centro y después de 18 años de docente, pues, estoy aquí, ahora, Dios ha querido encomendarme la dirección del centro y bueno, pues aquí estoy con los padres cooperadores, que es cierto que siempre ha habido gente socialmente, pues eso, baja, gitanos, inmigrantes y hijos de familias trabajadoras del campo, porque, bueno, pues el barrio de Marchalenes tenía mucho de campo, sabéis que allí lo que es ahora el parque de Marchalenes había una alquería donde había una fábrica de aceite, bueno, pues eso, gente trabajadora, humilde, el resumen es humilde. Así es como nacieron, Los colegios de Ocesano impulsados por el arzobispo Marcelino Ola Echea para dar atención a clases modestas de la sociedad, no era tanto algo que se quería, digamos, dar desde la iglesia, sino sobre todo que era una necesidad que había en la sociedad que se estaba reclamando de alguna manera y la iglesia atendiendo a esa necesidad, pues, instituyó estos colegios. Y realmente nuestro colegio continúa con eso, porque el tipo de alumnado que tenemos es así, gente que económicamente es de un nivel socioeconómico bajito y seguimos dando ese apoyo y esa educación a todo aquel que sabe que tiene las puertas abiertas y que ahí estamos. Si queréis, vemos el resultado visto desde la opinión de unos de los padres del colegio, para que veáis un poco cuál es, después de todo este esfuerzo, porque es una energía enorme en la que se empeña, en llevar a cabo este tipo de educación, que es una educación integral de la persona, como decimos, no solo son las clases lectivas, es mucho más. Y después de todo ese esfuerzo, ¿cuál es el resultado? Pues vamos a verlo, por ejemplo, en boca de unos padres. Mellizos, están en segundo de infantil, Tomás y Matías, y están muy contentos en el cole. Y para nosotros eso es lo máximo, nos da muchísima tranquilidad, de que ellos vengan felices a estudiar, aparte que les han enseñado un montón de cosas que de repente nosotros no sabíamos cómo hacerles llegar tanta información, a nivel de, como te habíamos comentado, de arte, religión, han aprendido muchísimo. Ha sido como un cobijo que nos han dado aquí, nos han recibido con tanto cariño, y bueno, dices, uff, qué tranquilidad estar aquí, o sea, hay gente buena, amable, que trata bien a mis niños, y bueno, y nos tratan con mucho cariño cuando venimos a dejarlos todas las mañanas, cuando los venimos a buscar, y bueno, para nosotros que estamos llegando, eso es mucho, eso es mucho. Bien, pues nos quedamos con ese testimonio de esos padres del Colegio Santiago Apóstol como colofón, un poco que nos... Así emocionados también. Sí, se ve claramente el ambiente de alegría, de felicidad, en lo bien acogidos que se sienten los padres y los alumnos que van por allí. Nosotros hemos querido en este tiempo, bueno, pues aportar, hacer una aproximación a esa escuela católica que obviamente es muy amplia en toda la diócesis de Valencia, estamos hablando de 187 colegios católicos en Valencia, casi 70 de ellos son de titularidad parroquial o diocesana, uno de ellos es el Santiago Apóstol con 104.000 alumnos, nada menos. además unos colegios que ahorran al Estado, a la administración pública en la Comunidad Valenciana pues nada menos que 730 millones de euros que es otro dato creo que importante que habla bien de la obra grande que se está haciendo desde la escuela católica aquí en la diócesis de Valencia en toda la Comunidad Valenciana por supuesto. Pues Óscar, María Rosa, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos toda la suerte del mundo para esta nueva etapa del colegio con esas obras que cuando estén acabadas no las tenéis que enseñar aquí en Encuentros no podéis faltar. Por supuesto. Estáis invitados también a todos aquellos que quieran conocer también este ambiente esta cercanía esta alegría también de los niños tenéis las puertas abiertas del colegio y también bendecir al Señor porque nos ha regalado una misión tan hermosa de ser testigos como Jesús bendice a los niños. Pues muy bien muchas gracias a los dos Óscar, María Rosa hasta la próxima. Nosotros continuamos en Encuentros. Y ahora a continuación de forma más amplia nuestra compañera María Luz Vives nos ha dado una amplia más una información más amplia de las demás noticias que hemos avanzado en titulares. Pues hoy comenzamos este resumen con la plata con el programa internacional sobre educación efectiva y sexual Teen Star que fue presentado por su fundadora la ginecóloga y misionera austral Hanna Claus impulsora de este proyecto desde hace 30 años y hoy implantado en más de 40 países. En la presentación celebrada en la sede de Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia con la participación de Monseñor Esteban Escudero Hanna Claus que llegó a Valencia desde Washington destacó la importancia de la ayuda a los jóvenes para comprender de manera integral su sexualidad y afectividad. pues sin ningún coste para vosotros un saludo a todos bienvenidos y profesores maestros y estudiantes participaron en la novena edición del Congreso Internacional de Educación Católica para el Siglo XXI organizado por la Universidad Católica de Valencia con el lema Misericordia y Educación Grandes Educadores Cristianos entre las conclusiones a las que llegaron los expertos que participaron en el Congreso inaugurado por el Cardenal Cañizares destaca la necesidad de procurar a los alumnos un desarrollo humano básico con misericordia y la importancia de la formación cultural y humana. Terminamos este repaso sobre la actualidad de la Iglesia en Valencia con la inauguración de la planta de reutilización de material textil de la entidad Copera Mediterránea y Caritas en Ribarrocha de Turia. Copera Mediterránea es la planta de reutilización de material textil puesta en marcha por Caritas de Cesana de Valencia, Castellón, Teruel, Albacete y la entidad Copera. En ella, ubicada en Ribarrocha del Turia, trabajan 40 personas en riesgo de exclusión social. El objetivo de la iniciativa se centra en la reutilización ética de los materiales entregados en los contenedores de recogida de ropa distribuidos por las diferentes diócesis para su posterior comercialización en tiendas de ropa de segunda mano en España. Las instalaciones fueron bendecidas por el Cardenal Cañizares, que recorrió cada una de las secciones de trabajo, acompañado por Monseñor Carlos Manuel Escribano, Obispo de la Diócesis de Teruel y de Albarracín, Monseñor Ciriaco Benavente, Obispo de la Diócesis de Albacete y el alcalde de Riva Roja, Robert Raga, junto a responsables de la entidad. Hoy sentimos que estamos bendiciendo algo más que una nave. Esta nave está cargada de valores. Llevamos dando empleo de calidad en esta nave a casi 40 personas, de las cuales el 50% son personal en inserción y el 50% provenientes desde los programas de las distintas caritas parroquiales. En el acto también participó el presidente de Copera Mediterránea, Juan Marco. Apostamos por el desarrollo de una economía social y solidaria, una economía de la gratuidad, al servicio de las personas más allá de la lógica del lucro, basándonos en dos principios fundamentales, la primacía de la persona y la primacía del fin social sobre el capital, como medio para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Las prendas, además de las tiendas de segunda mano, también se destinan a parroquias en la ayuda a personas sin recursos, a proyectos internacionales de ayuda solidaria, así como para su tratamiento y reutilización para otro tipo de artículos. Bien, pues esas son algunas de las principales actividades que está desarrollando estos días la diócesis de Valencia. Nosotros vamos a completar ese recorrido por la actualidad diocesana acercándonos al periódico Paraula, Iglesia en Valencia, editado por el Arzobispado, para ver también qué nos cuentan sus páginas. Paraula, el semanario de la diócesis de Valencia recoge el viaje a lesbos del Papa Francisco. El Santo Padre pide coraje para resolver la situación trágica de los refugiados. El terremoto de Ecuador también ocupa las páginas del periódico diocesano Cáritas activa un plan de emergencia para enviar ayuda humanitaria a Ecuador. La parroquia de San Dionisio y San Pancracio organiza un funeral por las víctimas de la catástrofe. Con motivo de la presentación del programa TINESTAR Paraula realiza una entrevista en profundidad a su fundadora la ginecóloga y religiosa Hanna Klaus. Y en clave solidaria más de 28.000 personas comen en Valencia gracias a los economatos parroquiales. Pues eso es lo que nos trae esta semana el periódico del arzobispado Paraula y nosotros en esta última parte del programa Encuentros queremos también aportar ahora una mirada joven para ver qué están haciendo los jóvenes en la diócesis de Valencia y para eso pues nos lo va a contar la persona más joven de este plato que es Mariluz Vives Mariluz ¿Qué nos dicen hoy los jóvenes? Pues esta semana resaltamos la huella que dejó el espíritu de la comunidad ticuménica de Tessé en Valencia tras el encuentro celebrado el encuentro europeo de jóvenes celebrado en la ciudad en fin de año Las oraciones al estilo de Tessé en las que destacan los cánticos y los momentos de silencio se están desarrollando habitualmente con mucha asistencia en varias parroquias de Valencia y localidades de la diócesis como Alfara del Patriarca o Genovés entre otras Las próximas citas con la comunidad ticuménica están disponibles en la página de Facebook acogida Tessé Valencia y hoy el joven de la diócesis José Antonio Almenara de 28 años y felegres de la colegiata de Gandía nos cuenta su testimonio La fe precisamente ha sido lo que ha aportado sentido a mi vida esa alegría ese saber de sentirme amado porque cuando no tenía fe me sentía un vacío que no podía llenarlo y la verdad que en el momento en que empecé a tener fe fue cuando realmente me di cuenta de que esto era lo que tanto buscaba Lo que debes de hacer es primero dejarte llevar confiar y cuando des ese voto de confianza verás que cuando das de ti Dios siempre da el ciento por uno y siempre vas a recibir más de lo que das entonces vale la pena arriesgarse por esa buena causa El Papa Francisco también dice que no hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro entonces no quiere decir ello que los santos sean algo así como superhéroes sino todo lo contrario son personas de carne y hueso como nosotros y cualquiera de nosotros estamos llamados a la santidad El amigo que nunca falla es una persona que siempre te va a dar más nos va a dar más de lo que podemos dar y aunque caigamos mil veces su misericordia es infinita y entonces eso te hace decir wow una persona que que pese a a ser a ser débil a ser frágil a a a a cometer pecados me va a seguir amando hasta el extremo bien pues con los jóvenes exponemos el broche al programa de encuentros por hoy muchas gracias mariluz por acercarnos el testimonio de ellos y sería bonito que pudieran estar también aquí en el plato de encuentros para contarnos cosas de ese espíritu de teseno después del encuentro y que nos contarán cómo vivieron la experiencia este fin de año aquí en valencia exacto y cómo la están actualizando durante todo este curso en los próximos encuentros los tendremos aquí en nuestro plato nosotros de momento nos despedimos de ustedes y les agradecemos su presencia su compañía en estos minutos nosotros les esperamos aquí esperamos verles en nuestro próximo encuentro que recuerden será el próximo sábado a las 12 y cuarto en TV Mediterráneo hasta luego ¡Gracias!